Muy buenas, hoy estamos aquí en la feria de Comod de Valencia, donde no solamente estamos probando coches en eléctrico, sino también vamos a probar una furgoneta. Se trata de una Maxus, que tiene diferentes configuraciones, tanto de batería como de volumen, y bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta conducción. Bueno, llevamos unos dos años trabajando aquí, ya somos 29 concesionarios oficiales con sus respectivos talleres. ¿Qué capacidad de carga? Pues esta tiene 11,6 metros cúbicos, es la capacidad que tiene esta, la más grande, tenemos en varias capacidades. ¿Esta es la más grande que el Fonel? Esta que he traído es la de 9, pero hay una de 11 y medio. Vale, pero hasta 3.500, entiendo. Correcto, 3.500 y como la ley ha cambiado para las nuevas motorizaciones, también hemos traído una de 4.250 kilos. Vale, nos dan la propina y compensan un poco que sea un motor amable. Y lo puede llevar carne B. Eso es lo bueno, y creo que eso no tengo que ver en la legislación al respecto, porque no hay mucha información, pero creo que es sin tacógrafo. Que eso es muy interesante, claro, poder tener carne B sin tacógrafo y cargar, al final cada 1410 cuadros de capacidad. El tacógrafo, tienes la razón, ¿vale? Salvo que sea el transporte internacional. Ahí sí que lo van a pedir. Porque ahí lo van a pedir, para el transporte internacional lo van a pedir, en fecha hasta siempre. Pues entonces, bueno, la mayoría de la gente lo que quiere es... Trabajar por aquí. Trabajar por aquí. Y si el tacógrafo te ha de... Para el trabajo provincial es fundamental. Y, vale, esa capacidad de carga útil lo creo claro y un poco la autonomía. Ya sé que es un poco como lo llevas. Yo lo digo abiertamente. Estos son 250 kilómetros, un poco más si conducimos con cuidado, un poco menos si le pisamos sin parar. Pero normalmente los tallitos son 30 de reparto o 40. Y quien vaya a hacer reparto le sacará margen. Porque no hablo de picos, hablo de homologadas. Con lo cual siempre podemos estirarlo más. Tengo muchos clientes que de hecho la carga una vez a la semana, el fin de semana la enchufan. Porque ellos hacen jornadas de 30 a 40 kilómetros. Al final la mayoría de trabajos, salvo paquetería y similar, la mayoría de trabajos requieren desplazarse. Y el cargador, montadas, para tener desplazado de dos. Es raro. Y algún momento se puede... Y esto... Con un cargador normal. Y esto, bueno, yo creo que casi... Es todo lo mismo porque coge menor, coge la electricidad más despacio, por decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, si las pusiamos en un cargador rápido, esta tarda 36 minutos y esa 41 minutos en cargar de 0 a 80. ¡Qué barbaridad! Sí, el cargador rápido es algo que es lo que tenemos cada vez más en las electrolineras, en la calle. Listo, todos vienen con la capacidad de coger la carga continua. ¡Ostras! Con lo cual, si nos quedásemos tirados a mitad de camino, sabemos que en 10-15 minutos tenemos 100 kilómetros más de autonomía. ¡Qué guau! Para seguir trabajando. Vienen todas con la cámara trasera y ralá. Con lo cual, para maniobrar y sobre todo para nuevos conductores, en la academia veréis a muchos que tendrán un oído fino. ¡Clunk! Ese es el sitio. Es atacar de oído, que le llaman. Así ya está cubierto. A ver, no, otro, ¿no? Que tienen que ver, pasar un examen, entonces lo tienen que hacer. Claro, claro, pero las prácticas son las prácticas. ¿Te queda alguna duda? No tienes problema. ¿Qué puedes hacer? Bueno, hacer la consulta a través del canal y, bueno, te contestaremos. Pero la mejor forma de estar informado de todas estas cosas que te contamos, tiene que pasar porque te suscribas. Y será un placer contar contigo y, bueno, y poder contarte todas las novedades que están en el sector. ¡Buena ruta! ¡Chau! 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 ¡Chau!